Me tienes y te vas Enredado en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, odio Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Sonríe si le das otra oportunidad A este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad Arrodillarte al miedo Te creo, te sigo, me le voy a soñar Me lleva hasta el suelo de inseguridad Despierta perdida, enredada en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, odio A ti, a ti, a ti, a ti Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, odio A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Más que negarlo, quisiera olvidarlo Por algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, odio Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte